Casi todos los fines de semana. ¿En parejas y toda la cosa o no? No, no, hacemos motos de tierra. Ah, ya, como motocross, una cosa así. Motocross, en duro, por ahí andamos en las montañas, conociendo lugares no muy conocidos ni por los propios salvadoreños. Bueno, vamos a ir tocando entonces en el siguiente bloque toda esa parte, porque también si le gusta el deporte. Una preguntita rápida antes de irnos a una pausa. ¿Se ha atravesado en algún momento por tu cabecita el irte del país debido a la inseguridad que estamos viviendo hoy en día aquí en este país, por tus hijos, por tu familia, por ti? Da cólera lo que uno escucha en los medios y lo que uno ve, pero yo creo que parte también del compromiso, por lo menos yo que trabajo en el sector educativo, yo no creo que la actitud sea esa, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, hay que salir de aquí, mucha gente lo hace, se va, pero yo creo que también hay una pauta de compromiso, de que se puede cambiar, de que se puede mejorar. En El Salvador hay mucho, mucho por hacer y yo por lo menos, yo me siento comprometido desde la perspectiva educativa. He trabajado con mucha gente valiosa y creo que hay mucho por hacer y no lo he pensado ni tengo en plan necesidad. Y ya que estás bien involucrado en esto, antes de pasar a la otra fase en el siguiente corte, pues, ¿crees que el hecho de fomentar esas materias que dice mucha gente de un poco de ética, un poco de religión, un poco de civismo, podría ayudar a la juventud salvadoreña a cambiar de actitud? Yo creo que es un tema más profundo, Aida, que hay que hacer cosas en otro plano, ¿verdad? ¿Solo la materia no va a salir? No, no basta. El núcleo de la violencia tiene que ver con un tema migratorio y de descomposición familiar bastante fuerte. Entonces, por ahí hay que trabajar, hay que abrir espacios deportivos, hay que dar la oportunidad al joven. O sea, tú a veces ves y pasas y ves en los parques que ahí están los jóvenes que no hayan que hacer. Bueno, pues, no saben ustedes todo lo que se puede lograr a través del deporte y si este señor que ven aquí practica algún deporte o no también. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Bueno, y Oscar Picardo tocó un punto bien interesante en cómo fomentar o se debería de fomentar más el deporte en los estudiantes. ¿Por qué razón? Ya veremos. Y antes que nada, ya que estás diciendo que lo pongan, ¿tú practicaste algún deporte alguna vez o no perteneciste a algún equipo? ¿O solo moto? No, jugué, bueno, en Uruguay era pecado mortal no jugar fútbol. Jugué con el Pato Aguilera, que fue jugador de Italia. Bueno, y los que estuvieron ahorita en el Mundial que ya se nos terminó, los dejaron todavía con mucha gana. ¿Conociste alguno de ellos? De ellos no, no. ¿No llegaste a la Grandes Ligas? Una generación anterior que era Aguilera, Robert Siboldi, fuimos compañeros vecinos. Ahí todo el mundo juega fútbol, ¿verdad? Pero lo tuyo me decías que es la motocicleta. Lo mío siempre fue la motocicleta. Desde muy pequeño empecé con las motos, prácticamente en carreras de óvalo en Uruguay. Ahí vamos a pasar una galería de fotos de toda la motocicleta que ha tenido gestión de su vida. Prácticamente, digamos, es una pasión desde muy joven. Lo practiqué hasta que pude, después por asuntos de estudio, dejé de practicar en Venezuela, que me dediqué a otras cosas. Pero cuando ya volví a El Salvador, la agarré con... Me tomé la revancha. Con mucha gana. Y agarraste tu grupito, me imagino, también para todo esto. Yo practiqué prácticamente todas las disciplinas, velocidad, tríal, enduro, motocross. Me tocó ser presidente del Club Enduro, ser miembro de... Ah, tanto así, ya. ...de la Federación Salvadoreña. Soy miembro de FESAMOTO, del Comité Disciplinario. Y también soy árbitro de la FIM, de la Federación Internacional de Motociclismo. Ajá. En el área de enduro. Y hemos estado apoyando siempre a los clubes. ¿Y con premios y toda la cosa? ¿Más de alguna vez en algo? ¿Medallitas? Sí, alguna vez. ¿Trofeíto ahí cerca del bar de tu casa? ¿O por dónde? Últimamente me he dedicado más al rally, donde sí he cosechado... El rally es un deporte de velocidad en tierra, donde ya la experiencia es importante. Eso y la fuerza también. ¿Hasta cuándo van a durar esos huesitos? A ver. Y en rally sí, todavía tengo una meta que es ir al París a Car. Quiero ir, que es un rally muy importante. Nunca es tarde, ¿verdad? El año pasado, antepasado estuve en Brasil corriendo. ¿Y qué tal te fue? Bien, terminé. Era una carrera bastante complicada. Salimos 280 pilotos. Pero mira, es una prueba tan dura que por lo menos porque hay en automovilismo y hay en motociclismo. Pero hay personas que han fallecido, inclusive en esas pruebas, ¿no? Sí, han habido muertos. O sea, que ahí es donde asustan. Sí, sí. El rally prácticamente es un deporte bastante complejo de velocidad, donde hay mucho riesgo. y bueno, a los que nos gusta, no los tengo. La adrenalina. La adrenalina. Así que en eso estamos ahorita practicándolo activamente, participando en el campeonato y preparándonos posiblemente ya este año vamos a trabajar un poco más duro, mejorar el físico, bajar la panza. ¿Y cómo la mejoras? ¿Haciendo ejercicio, comiendo menos? Haciendo ejercicio, bicicleta, mucha moto en pista. Ahorita estamos corriendo para un equipo de Yamaha. Ese para meterte el pantalón de cuero y la chaqueta para que soque. Así que ahí estamos. Eso es una pasión. Bueno, otro punto que te quería tocar rápidamente debido al tiempo es, no sé si quieras agregar un poquitito más del tema de por qué es tan importante el deporte dentro de los estudiantes, ¿no? Bueno. En las escuelas. Las personas somos por naturaleza competitivas, ¿no? Nos gusta competir desde niños y en la medida que hay espacios el deporte tiene un rol pedagógico muy fuerte en la formación del temperamento. Las personas que practican deporte tienen que aprender una serie de habilidades. Y disciplina también. Destrezas, destrezas, disciplinas. Dependiendo del deporte, bueno, tú sabrás que si el esgrima requiere tal cosa, que si el básquet tal otra, el fútbol. Cualquiera que sea el deporte, yo creo que ayuda mucho a educar a una sociedad. No estoy hablando del individuo. A mí me llamó la atención, en una época de mi vida, pasé un año en Costa Rica y me llamó la atención que en Costa Rica, en todos los pueblos, en lugar de parques hay canchas de fútbol. Tú vas a cualquier pueblo en Costa Rica y en lugar de haber una plaza, como lo que hay en la mayoría de pueblos de Latinoamérica, lo que te encontrás es una cancha de fútbol. En casi todos los pueblos. Yo viví en Alajuela, en esa época, ahí hay un pueblito que se llama San Pedro de Poas, Grecia, Fraijanes, y en esos pueblos había canchas. ¿Y no hay mucha violencia ahí entonces? No, y no hay violencia. Los niños juegan, hay torneos, aprenden a convivir, aprenden a sociabilizar, a manejar sus derrotas, sus éxitos. Y a propósito de esto, de lo que estamos viviendo, por ejemplo, Uruguay, que es un país pequeño de 3 millones de habitantes, maneja un fútbol muy bueno por las estructuras infantiles. La liga infantil es mejor que la liga profesional. Nosotros tenemos un promedio de 65 jugadores en Europa, militando en las grandes ligas, porque hay una buena liga infantil y no tenemos mayores episodios de violencia. Entonces, yo creo que una buena estrategia a la cual le debería apostar el gobierno fuertemente es el tema de Puerto. Bueno, ojalá nos estén oyendo y lo pongan en práctica. Y hablando siempre de estas políticas de educación, yo recuerdo que tiempo atrás tú fuiste un crítico, pero muy duro, de algunos ofrecimientos que hizo el gobierno de la parte educativa. Me refiero, para refrescarte la memoria, por ejemplo, lo de la entrega de los uniformes, la entrega de los útiles escolares. Y tú decías que es más importante darle de comer a un niño que vestirlo. ¿Todavía sigues pensando igual? Todavía. Yo prefiero un niño en clase bien comido que bien vestido. La ropa dignifica, porque dignifica, obviamente, pero tú tienes que medir técnicamente cómo te funciona mejor el dinero. Y la lógica te lleva a eso, Aida. Si tú tenés un hijo, ¿qué le darías primero? ¿Un plato de comida o un buen pantalón? Sí. ¿Verdad? Es un tema bastante obvio. Obviamente, valga la redundancia, hay medidas que a veces tienen más rédito en imagen. Y yo no estoy de acuerdo con tantos subsidios. Particularmente, yo creo que los subsidios van generando una cultura de deme, de esperar que me den algo a cambio siempre. Ajá. Dando y dando tú. Sí. Yo creo que hay que buscar hacer más eficientes las políticas educativas, más costo eficiente. porque el uniforme, yo creo que es una medida buena, pero no tan buena ni la necesaria para nuestro medio. Muchos de los niños que van a recibir uniformes no necesitaban. He ido yo a escuelas a Morazán, donde los niños llegan sin uniforme a la escuela. Y no por eso van o dejan de ir a la escuela. A la escuela.